Gracias. Muy buenas noches ya a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. A mis compañeros diputados y a mis compañeras diputadas, con el permiso de la mesa directiva. Prometo ser muy breve, pero pues sí, es un tema muy importante para todos los diputados del Área Natural Protegida de la Laguna Bacalar. Con lo que leyó ahorita mi compañero Raimundo King, por supuesto, los miembros que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, estamos de acuerdo que el objetivo principal, y estuve hace dos, tres sesiones aquí arriba, no solamente leyendo el exhorto por parte de nuestra bancada, sino dándole explicación de que nosotros, por un lado, no somos ni tenemos ninguna facultad para crear a las naturales protegidas. El fin y el objetivo principal de nuestro exhorto es, o era, o sigue siendo, que la CONAM tomara en cuenta a las opiniones de los ciudadanos, de los afectados, como ellos creen que pudieran resultar con la creación de esta Área Natural Protegida, ¿para qué? Para que no hubiera, obviamente, modificaciones en los usos de suelo, para que no hubiera modificaciones en lo que ellos pueden desarrollar, o tienen ya derechos adquiridos para poder desarrollar alrededor de la laguna. El objetivo es cuidar el agua, por eso nosotros en nuestro exhorto mencionábamos el cuerpo lagunar, ¿para qué? Para evitar que se pudra, evitar que siga habiendo cada vez más contaminación, y que en un futuro, no muy lejano, entonces sí, no se pueda construir, no se pueda desarrollar, no se puede explotar económicamente. Jamás hemos estado en contra de lo que la ciudadanía, o los inversionistas, o los habitantes de Bacalar, quieren, al contrario, por eso estamos totalmente de acuerdo y nos sumamos, por supuesto, a la iniciativa, bueno, a los dos puntos que acaban de pasar por obvia y urgente resolución, pues votamos a favor, porque precisamente estamos de acuerdo en que se tienen que también ver más alternativas, no solo las áreas naturales protegidas, existen las unidades de gestión ambiental de los POELs, existen los usos de suelo de los PDUs, existen muchísimas alternativas de cómo poner candados para que no se contamine la laguna, pero sí se pueda dar el desarrollo económico de la zona. No sé si soy lo suficientemente clara, porque en estas dos semanas cambió totalmente, o se cambió totalmente la idea de este exhorto que hicimos nosotros aquí mismo, y bueno, ahora también la parte de que la creación de esta comisión se pase, si se hace o no, si se crea o no, se pasa a comisiones, también lo celebro mucho, porque también en los correos que nos llegan a todos los diputados, las iniciativas que se van a presentar cada día, pues me di la tarea de leer la iniciativa que viene, me preocupa muchísimo la parte en donde al principio, por un lado, como todos sabemos, es muy importante lo de la ciudadanía y que se tome en cuenta y demás, al inicio de la iniciativa que viene, dice que no estamos facultados, efectivamente no estamos facultados para crear áreas naturales protegidas, pero por otro lado, en la parte de crear la comisión, que también por supuesto estamos de acuerdo, es muy similar a lo que presentó nuestro compañero Raimundo King, sin embargo dice que tendrá como objetivo, y cito a la letra, realizar y recopilar estudios y audiencias, consultas a efecto de escuchar, nosotros no tenemos facultades de realizar ningún tipo de estudio, y si habemos aquí biólogos, expertos en la materia, pues yo no sabía, me estoy enterando ahorita, ojalá y pues ellos sean los que conformen la comisión, y si no, y se van a contratar esos estudios, ¿quién los va a pagar? No sé si la gran comisión va a dar presupuesto para esto, o sea, nosotros no nos podemos meter en tareas que no nos tocan, entonces sí hay que tener mucho cuidado, de verdad, me da mucho gusto que todo esto finalmente se vaya a decidir en comisiones, porque no podemos tomar a la ligera, y como siempre menciono, apoyar la fracción parlamentaria del Partido Verde, jamás va a apoyar una acción que vaya en contra de la ley, y no podemos ir obviamente a proponer, hacer cosas, o tomarnos facultades que el día de hoy le corresponden a Semarnam y a la CONAM, por un lado. Por otro lado, en la parte del acompañamiento a la gente, por supuesto que esta comisión, esa va a ser su función, su objetivo, no estoy diciendo si tenga que estar yo por ser presidenta de la Comisión de Medio Ambiente o no, eso de verdad me da igual, lo que decía al principio Raimundo, en su propuesta de que fuera gente de aquí del sur, perfecto, porque la gente que, por ejemplo, mi compañero Padilla, que lo vive a diario, él está en el lugar, está perfecto, de todas maneras los 25 siempre participamos en todas las comisiones, pero lo que sí es muy, muy importante es, de verdad, no confundir más a esta gente, sino ya dejar claro que nosotros no creamos áreas naturales protegidas, que las áreas naturales protegidas no son malas, nosotros como Partido Verde no podemos decir, exhorto a que no se cree un área, o sea, suena como que el doctor no quiere que el enfermo se cure, o sea, hay formas distintas de llegar a esa solución, pero nunca decir que estamos en contra de un área natural protegida. Tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que, por supuesto, impulsar el desarrollo económico de la zona sur del Estado, eso va en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Estatal de Desarrollo, no estamos inventando el hilo negro nosotros, eso ya está ahí estipulado, pero no podemos tomar facultades que no nos competen. Si queremos ayudar, tenemos que servir de acompañamiento de la ciudadanía, de esclarecer las dudas que tienen, y no hacerles peor el problema, no digo que ninguno de nosotros lo esté haciendo, pero que no salga de repente algún héroe o heroína, diciendo, pues vamos a solucionarlo de esta forma, y con esto vamos a creer, porque no es cierto, no son nuestras facultades, son de la Federación, y lo único y lo que tenemos que hacer es servir de voz, porque por eso estamos aquí, para eso nos eligieron en la calle, para hacer su voz y poder hacerles o esclarecer, nada más, si nosotros tomar la decisión, si se crea o no el área natural protegida. Es cuanto, muchas gracias.